Y no sé si volveré, no sé si volveremos a estar Por nada del mundo quiero molestar No voy a reír, hoy voy a llorar Y se acabó lo que pudo ser Los dos fuimos los culpables El egoísmo nos llevó a perder Ahora vivimos largo anochecer El apartamento ahora es un vacío Busco tu sonrisa y veo que me río Será la tristeza que me hace sonreír Sonrisas de amargura Ya no estás aquí Y no sé si volveré No sé si volveremos a estar Por nada del mundo quiero molestar No voy a reír, hoy voy a llorar Tampoco calculo que me llamaras Estoy aturdido, no sé lo que hacer Pretendo olvidar Y en verdad no puedo Me siento encerrado En enorme ruedo Se acabó esa noche y al amanecer Nos miramos los dos por primera vez Llorando te fuiste Llorando te fuiste Llorando quedé Cerraste la puerta Muy solo quedé Y no sé si volveré No sé si volveremos a estar Por nada del mundo quiero molestar No voy a reír, hoy voy a llorar